¿Qué son los efectos de vivir bajo el control de Dios personal y colectivamente? Efectos de llevar a la práctica el montón de cosas que usted y yo sabemos ya. Sabemos que Dios es eterno, ¿cierto? Claro, que Dios es el sanador, ¿quién ignora eso? En la práctica, más del 98% ignora eso, pero lo sabe. Ah, el Señor es el sanador. Pero hay un problema. Y es el problema que lo que usted sabe, lo tiene que practicar. O lo tiene que entender, perdónenme. Y lo que entiende lo tiene que poner en práctica. Y si lo pone en práctica es porque comunica eso que Dios hizo con su vida y en su vida. Lo tiene que comunicar y luego gozarse de los resultados. Eso es una cosa muy clave. Así que, el mostrar los resultados de que Dios espera de su Evangelio en nosotros, eso es lo normal. Lo anormal es no poder mostrar con hechos lo que Dios ya nos entregó desde que el Señor Jesucristo nos recibió como hijos. Repetimos, todo fue consumado, así lo dijo el Señor, consumado es, completada la obra que Él vino a hacer, la hizo completa y perfecta. Entonces, eso requiere, en primer lugar, comprensión, aplicación y extensión del reino de Dios. Comprensión, comprensión, recuerde estas palabras del Señor Jesús, en Mateo 12, 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué fue lo que Él hizo cuando llegó a esta tierra, a este reino de tinieblas? Y cuando el Señor de nosotros era Satanás. Señor Jesús llegó, nos buscó, te buscó personalmente, me buscó personalmente, nos encontró. Y al encontrarse, perdonen que use imaginación aquí, le preguntó a Satanás, ¿cuánto vale? Ese señor que se llama Heriberto, o Carlos, o Agapito. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿Y qué le dijo el diablo? Dijo, vale la vida, porque ese es mío. Y Jesús le dijo, yo... No es tuyo, es mío, porque yo voy a pagar por él. Y pagó. Y por eso, acabó, en el sentido de deteriorar eternamente a Satanás y su gobierno. Pero también la Biblia dice que, librar a los que por el temor de la muerte, por el miedo en que vivían y viven, estaban esclavos toda la vida. Le pregunto a líderes hermosos, ¿cuál es su grave problema? Dice, el miedo que me acompaña a diario. Tengo miedo que mi mujer se vaya. Tengo miedo que mi esposo se vaya. Tengo miedo que la empresa se acabe. Tengo miedo, uy, voy a subirme en este avión y qué tal, que como ya se han accidentado tantos, este también, yo mejor no voy. Y viven bajo ese miedo. El miedo, como dije aquí, es tener fe en Satanás. Pero cuando Jesucristo vino, venció a ese Señor del miedo. Y libró a las víctimas del miedo. Entre ellos estás tú como persona. En segundo lugar, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo y librar. Como ya dije, a los que por el temor de la muerte estaban sometidos a ese miedo. Ay, hermano, es que esa duda no me deja. Yo sé que el Señor quiere que yo comparta el Evangelio, pero es que el miedo no me deja. Porque qué tal que me metan a la cárcel, qué tal que me hagan daño. Entonces, prefiere más bien seguir haciendo lo que le gusta. Otro aspecto, en tercer lugar, bajo este primero. Humillados, dice Primera de Pedro, 5. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Estamos hablando de la necesidad de comprensión de este primer aspecto del Evangelio. Porque si no se comprende, tendrá problemas. Va a seguir repitiendo lo que quiere. Va a inventarse la forma de orar. A inventarse la forma de leer la Biblia. Va a inventarse la forma de hacer una visita evangelizadora. Va a inventarse la manera de todo. Hace lo que le gusta. ¿Por qué? Porque usted fue creado con libertad de hacer todo lo que quiera. Así fue creado Adán y Eva. Pero, ese es el nacimiento físico. Pero el nuevo nacimiento que la Biblia dice, nos hace libres responsablemente. Ejemplos muchísimos. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas. Pero yo no me dejaré gobernar o dominar por ninguna cosa lícita. Menos por las ilícitas. Libertad para hacer lo que quiere. Eso es la vida en Adán. Y eso es la vida que está haciendo perder la credibilidad en el movimiento llamado cristiano en la tierra. ¿Por qué? Porque se convirtió en una religión más. Una religión bonita, claro. Pero el Evangelio no es religión. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En segundo lugar, mostrando lo que sabemos del Evangelio. Porque es que lo que tengo guardado aquí a nadie bendice. Padre, tú sabes que yo amo a fulano de tal, pero él me quitó mi familiar, me hizo mucho daño y yo tengo mucho odio. Señor, yo quiero que tú por favor trates con él. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando el mecanismo que mi naturaleza humana me sugiere. voy manejando el carro y doy con un semáforo en rojo, paro, por supuesto. Pero otro al pie de mí viene mirando el celular y manejando el carro y me estrelló. ¿Qué es lo primero que le da a uno ahí? El de decir, ¡Ay, gloria al Señor! ¡Qué bendición tan grata! ¿Así lo hace usted? ¿No? ¿Qué es lo que le sale a relucir? Yo he visto casos bien serios. Yo vi una vez, literalmente, se bajó ese chofer, su carro estrellado, sacó un arma y se bajó y de una vez mató al que lo había estrellado. Sin ni siquiera pensar los resultados. ¡Ay, hermano! ¿Pero no es que todo el mundo es pecador? Es que mi papá tenía mucha ira y así nací yo. Es que y uno justifica toda clase de pecado. Dios no permite en su familia eso. O usted vive lo que sabe o es un tropiezo grave para extender el reino de Dios en esta generación donde estamos viviendo. El Evangelio es vida y hay que mostrarla. Escuche estas palabras del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 6 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. acuerden el testimonio de Pablo que usted lo sabe de memoria y lo ha aplicado a terceros. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? ¿cuenta? Pero yo no lo veo crucificado yo lo veo pataleando con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí hermano pero es que él era un apóstol no, él no está testificando esto como un apóstol sino como un hombre. otro aspecto saber hacer el bien perdón saber el bien y no hacerlo tiene un detallito al que sabe hacerlo bueno y no lo hace ¿qué? ese es el problema de los evangélicos no culpe al que no tiene el evangelio por favor es asunto personal porque el Señor quiere que como dije en la cena uno sea firme en las cosas que la Biblia menciona y yo no puedo serlo cuando me interesa hacer lo que a mí me gusta lo que a mí me interesa y oro para que Dios por favor venga y me ayude porque yo quiero llegar a lo que yo quiero él no tiene interés en eso el Señor cumplirá en ti su propósito con el cual te creó y lo va a cumplir pero para ese propósito deje de pelear por ejemplo ¿cuántos de ustedes tienen bonitos sentimientos de ser mejores y de tener algo más de lo que ya tiene? ¿hay alguno aquí por casualidad? a todos claro ¿qué condición le pone Dios a ese aspecto? le dice deleítate a ti mismo en el Señor segundo él te concederá las peticiones de tu corazón es mejor que se ocupe de las condiciones pero tú sabes Señor tú sabes mi futuro y además mi futuro yo quiero que sea así y asá no pierda tiempo se le acabó el tiempo para eso tercero y último viviendo y creciendo integralmente dos cositas aquí agradando a Dios en todo este este principio es uno si no todos los principios de Dios son opuestos a la naturaleza humana un ejemplo que ustedes también saben hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas que es eso una contradicción a lo que uno sabe a lo que uno ha estudiado a lo que uno ha vivido uno está acostumbrado a que si tiene un logro pues entonces tiene alegría pero tengo un fracaso entonces me pongo a llorar pero él le dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que escuche bien sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia no la prueba de mis rebeliones con Dios desde el antiguo pacto le dice Dios a su pueblo y lo dice en el nuevo también trae todos los diezmos a la alfolí y usted escucha eso y se da cuenta mire como se volvió nuestro pastor pedigüeño de plata porque tiene eso en la naturaleza suya pero por robarse porque el libro de malaquías donde estoy citando eso dice que el que no lo hace está robándole a Dios entonces se roba ese dinero y luego se le viene una crisis terrible le entraban dos millones y ahora le entra uno y mañana no le entra nada y pasado mañana perdió del capital y sigue perdiendo y perdiendo y usted sigue orando y orando por favor hermano González ayúdeme orando que la empresa se va a ir a tierra y yo a veces me atrevo no siempre a preguntarle y por qué se le está derrumbando todo porque generalmente me dicen no ve que el dólar bajó no ve que el gobierno y no ve que todo pero nunca se sienta a pensar que no está agradando a Dios en todo escuche esto y por favor no lo vaya a interpretar mal dice Eclesiastes 2 26 porque el hombre que le agrada Dios le da sabiduría ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para qué yo conozco gente y líder que mira eso y ahí mismo padre te das cuenta lo que tu palabra dice así que por favor no haga eso viva lo que sabe del evangelio y termine la costumbre de estorbar la vida que Dios quiere hacer fluir en nosotros como iglesia y en segundo lugar multiplicando cada talento que Dios ha dado hay varios ejemplos en la Biblia para que lo estudie uno llegando el el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí cinco talentos más que hizo con lo que recibió lo lo multiplicó al cien por ciento al que le dio dos también al que le dio uno ese ahí mismo metió su capacidad y su sabiduría porque aquel cinco y aquel dos y a mí solo uno no 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 él es injusto yo no voy a perder mi tiempo con lo que me dio lo sepultó y ustedes saben lo que sigue diciendo no lo repito ahora no lo repito ahora pero si en el nombre de jesucristo le pido no siga repitiendo tus peticiones a Dios pidiéndole lo que no tienes cuando lo que tienes no lo valoras no lo administras no lo presta para que el señor lo multiplique ha llegado el tiempo para eso porque porque dentro de usted también hay un sentimiento fuerte y es por eso clama y clama y clama padre que haya milagros padre que haya una solvencia económica mejor padre que haya sanidad porque están creciendo las epidemias generales y los médicos no alcanzan y llore y pida y tal y usted pierde su tiempo ocúpese de multiplicar lo que Dios le ha dado y alístese porque la multiplicación que viene de Dios sencillamente es extraordinaria a Dios no le queda grande usar esta comunidad para tocar a Ibagué y tocar a Colombia no le queda grande a él pero a nosotros nos queda grande vivir el evangelio en la casa porque seguimos con unas mentiras que las saca de su naturaleza humana pero lo aplica es que el señor dice no él cumple lo que ha prometido reflexionemos si vivo bajo el control de Dios puedo mostrar una vida muy pobre no fructífera si vivo bajo autocontrol existo dando vueltas en el mismo sitio llevo 40 años trabajando el otro dice llevo 50 años trabajando recién escuché uno de 70 y pico de años me tocó el corazón eso un hombre ya con una ayuda para poder caminar y dijo hablándole a dos hijos que se pusieron de acuerdo para quitarle la casa donde el viejito vivía al papá y se la quitaron y llorando dijo a estas alturas y no tengo como comprar un pan pero me encantó que dijo hijos por favor traten decentemente a tus hijos honralos y le citó un pasaje bíblico no sé si será que conoce en lugar de decir va a cosechar lo que hicieron conmigo no él está diciendo por favor haga bien a esos niños que vienen independiente de la condición en que estemos a Dios no le queda grande nada puede él cambiar nuestra forma de pensar claro puede él cambiar la manera en que actuemos entonces número tres mientras pasa la hermana hoy es la oportunidad de que dígalo duro y eso es personal otro no lo puede hacer por usted yo no lo puedo hacer tampoco por usted es personal no arruine la familia no arruine ministerios no arruine todo ese montón de talentos y capacidades en tus hijos no arruine eso solo porque no presta atención a vivir lo que Dios le ha entregado